Me está carcomiendo, y usted sabe que cuando a mí me pasa eso, a mí me gusta hablar inmediatamente. Mire, la mañana de hoy, un grupo de periodistas, los de siempre, los de siempre en todos los gobiernos, se acercan a Corazán a hacer lo que regularmente hacen. Dice que un acercamiento de los gremios periodísticos con las instituciones del Estado. ¿Y por qué no hicieron eso? Como de Norte, Corazán, lo hicieron anteriormente con Silvio Durán. Que le daban reconocimiento. Reconocimiento, le dieron un reconocimiento cuando se iba a la peor gestión histórica. La mejor gestión fue esa. Dijeron ellos cuando le fue. Desde el punto de vista de ellos. No, 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 cuando ellos fueron a entregarle la placa. Ok, el presidente del CDP, Carlos Arroyo, y el presidente de Fumper se llama esta. ¿De Fumper? Fumper, que son unas siglas. ¿Diablo, soy casi Fumper? Sí, casi Fumper. ¿Están casi presos? Fumper. El señor Perfecto Martínez. Tom. El mismo que encabezó la entrega de la placa. Ah, pero esto es un plan esta vaina. A Silvio Durán, al ingeniero Silvio Durán, ahora se acerca a Corazán. Perfecto se atreve. Perfecto Martínez. Pero Perfecto no es de una línea peledeísta. Siempre ha sido peledeísta. ¿Y qué hace Perfecto? Del grupo de Monchi y Rodríguez. Que Perfecto estaba ahí. Perfecto, claro, encabezó eso. Y motorizó eso. A potarar. Porque es que quieren vivir enquistados. Ah. Parece que ellos creen, mírelos ahí. Porque ellos creen que sus padres lo declararon en el presupuesto de Corazán. Ellos no están en la oficialía civil, en la tercera circuncricción. No, ellos están ¿dónde? En el presupuesto de Corazán. En Hacienda están ellos. Sí, declarados en Corazán, en la circunvalación sur de Santiago. Pero ¿y qué es lo que firma? En el sector de Nibaje, un acuerdo interinstitucional para seguir. ¿Pero de qué? Enquistados. Oye, oye, ¿qué fue lo que? Pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que podía firmar un gremio con una institución del Estado? Te voy a decir ahora. Un gremio periodístico. Te voy a decir ahora que estoy buscando. Quiero saber. Te estoy buscando para que tú veas que eso lo está firmando. Porque ¿cuál es la posición de un gremio ir a una institución pública cual sea a firmar un tipo de acuerdo de qué? ¿De paz? ¿Me acuerdo de qué? El acuerdo estipula el compromiso de Corazán ante el CDP y el FUNPER a ofrecer asistencia y colaboración para el mantenimiento general, seguridad y desarrollo del club recreativo de los periodistas en Santiago. Eso no le corresponde a Corazán. Olvídense de eso. Eso es obra pública. Eso es obra pública. Es obra pública que tiene que ver con eso. La OISOE que ya desapareció. Y el gobierno está muy claro en eso. Y eso es gobernación y obras públicas. Ajá. Para hacérselo llegar al presidente es lo primero. Y perfecto lo sabe. Y lo saben los que están ahí. Porque yo te voy a decir una cosa. El presidente ha sido claro, Luis Abinader, cuando ha hablado de la función que le corresponde a cada institución. Usted no puede ir a Corazán a firmar un acuerdo para que Corazán vaya y le remodele a usted el club de los periodistas. O le brinde un apoyo de personal. No, no. Corazán no está para eso. Corazán está para mandarle dos camiones de agua si a usted le acabaron. Cuando se le vacíe la piscina. La piscina. Corazán está, por si usted tiene un problema de agua en la entrada ya en el club, con los baños y ese tipo de cosas, Corazán le puede mandar los técnicos. Los técnicos y que le hagan un trabajo. Se le llenó ese ético. Bueno, Corazán le va a resolver. Pero usted no puede decirle a Corazán que le vaya a construir el club de los periodistas o a remodelárselo. Las instituciones periodísticas firmantes se comprometen ante Corazán a ofrecer asesoría para el diseño, planificación y ejecución de campañas de concienciación ciudadana sobre la preservación y uso racional del agua potable. ¿Quién es que va a hacer eso? Perfecto Martín y Carlos Salomón. No, 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 pero ¿quién va a hacer esa campaña? ¿Los periodistas? Los periodistas van a diseñar campañas. Eso es lo que dice ayudar a difundir los mensajes. No deben. No deben. Usted sabe por qué no deben. Corazán no paga un departamento de relaciones públicas. Y tiene un presupuesto de publicidad. Y no paga, no tiene un departamento de planificación. Claro. ¿Qué fue lo que hay detrás de esa vaina? Acercamiento. Acercamiento del diablo. Para que le paguen unos talleres que ellos dan y unas vainas. Nos van a coger odio los periodistas. ¿A quién? Ay, porque uno dice la maldita verdad de la vaina. ¿Y cuál es la cosa? Yo a mí que me importa esa vaina. Pero no van a coger odio. No, 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 no. A mí, mire. Ahorita dice, estos se han puesto en contra de los periodistas. No es en contra de los periodistas. Pero es el que se haga la cosa bien, señores. Ese maridaje entre el poder, las instituciones y los gremios periodísticos. Eso no puede ser. Que deben ser un contrapeso. Claro. Deben ser un contrapeso. Para provocar un equilibrio de las instituciones. Y deben ser veedores de que la función de Corazán se cumpla al pie de la letra. Pero no para ir a abrazarse. Y a firmar acuerdos. Así no. Y ese tipo de acuerdos. Porque tenían que... Pero acuerdos para... Ellos dicen los gremios. No son los gremios. No, no, no. Son dos o tres de los gremios. Pero ¿y por qué no lo hicieron a través... Era el colegio de periodistas que está haciendo eso. Sí, el colegio de periodistas. Si lo hacen a través del colegio de periodistas filial Santiago. Meyo, ¿por qué no le mandan una comunicación a la filial de Santo Domingo? Y se reúnen allá para que pongan una fecha. Y ponen un día para que el presidente, conjuntamente con los periodistas que los representan a ellos en el Palacio Nacional, vayan y hablen con Luis. ¿Por qué hay que venir a una institución del Estado que nada tiene que ver con lo que ellos quieren que se le haga? Óigame, señores, por Dios. Óigame. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Y cómo que luego entonces? ¿De qué habla? De la ayuda. El diseño y planificación de campañas para concienciar a la ciudadanía. Eso se llama un acuerdo de silencio. Muchas veces. O de complicidad. Eso es un acuerdo de silencio. ¿Y en qué momento en que Andrés Burgos se está siendo señalado? Sí, por la sociedad de Santiago. Por la sociedad, porque lleva una... Óigame. Lleva una administración deficiente del agua. No, no, no. Váyase más directo. Métasele a... Al problema de los cancelados. A los intestinos allá abajo. Y llégale a la situación que nadie ha explicado qué fue lo que pasó con los campañas. Ah, pero eso es un acuerdo de complicidad y silencio. ¿Por qué tú estás diciendo qué silencio que hay ahí detrás? A mí no me vengan con esa vaina. Y óigame, perdónenme. Son como los buitres. Yo no sé si son... Huele en sangre. ¡Uy! Se le tira. Nosotros te ayudamos con eso. Tranquilo. Óigame, le voy a decir una cosa. Ellos conocen de comunicación porque son más viejos que nosotros. Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Ellos son más viejos que nosotros. Maestro. Perfecto, Martínez. Un maestro de la comunicación. Y la población dominicana sufrió muy graves consecuencias con los equipos de comunicaciones creados por el Partido de la Liberación Dominicana. A tal punto que una mentira la convertían en verdad. Y prostituyeron. El PLD prostituyó. Sí, lo prostituyó. El CDP, el SNTP. ¿Lo manejaron? Lo prostituyó porque la mayoría de ellos no se atrevía a levantar la voz. ¡No! Entre esos, los que están hoy firmando ese acuerdo en Corazán. Entre ellos, los que están, no todos. Pero una parte de ellos está. Una parte de ellos formaba parte, valga la repetición, de quienes apañaron y callaron lo que estaba haciendo el PLD desde la administración del Estado. Es que la comunicación no está para hacer acuerdos, ese tipo de acuerdos con instituciones que se están viendo ahora mismo en una situación como la que se está viendo Corazán. Cuando la población necesita más del comunicador y del medio de comunicación donde esté el comunicador, entonces no es que usted puede salirle a la comunidad con unos supuestos acuerdos. Acuerdos para beneficiarse ellos. Maldita vergüenza de esa vaina. Vamos a la pausa. Los opinadores están al aire. Así no. Ya volvemos. Dele ahí. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago, el lugar ideal para la rebaja es increíble a dames en la 30 de marzo número 38. Beauty Sleep Small Simons. ¡Qué colchón! Beauty Sleep Small Simons.